¡Familia! Hoy os voy a presentar y a preparar el escabeche deseado por amigas que ya me lo han pedido que lo hagan. Es un escabeche con receta antigua, me lo enseñó una señora mallorquina de Andrach, me dijo que era una receta típica de allí, de la gente mayor, que lo hacían así. Y a mí me encantó porque la alcachofa me apasiona, me encanta. Entonces voy a hacer y a prepararos este escabeche especial. Espero que os guste. Hola familia, aquí os presento los ingredientes para hacer mi escabeche. Estos son jureles que he comprado, pero se puede hacer de toda clase de pescado, de bonito, de caballa, de un montón de pescado, sobre todo el azul, que es el que es más fuerte y más duro. Vamos a necesitar caballas, que he comprado seis muy grandes, ajos, laurel, clavos, alcachofas que yo las congelo para tener durante todo el año, pero cuando se me terminan lo que hago es comprar congeladas, alcachofas, dos cebollas muy grandes y dos zanahorias. Aceite y pimienta. Y por supuesto sal. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer este rico escabeche. Ya estoy enharinando los jureles para freírlos. Esto es lo primero. Bien enharinados. El aceite ya caliente. Empezamos a hacerlo. Ya lo he resalado. Y hay que hacerlos doraditos, bien doraditos. Porque el pescado azul sí es bueno cocinarlo bien. Y hay dos tres, después de otros tres. Y enharinados. Son enormes. Qué rico es lo que veis. En el aceite que he frito los jureles lo voy a guardar y en él voy a empezar a rechar el frío de las verduras. Empezaremos con la zanahoria, que es lo más duro. Vamos. Echamos la zanahoria y los ajos. Los ajos que ya había echafado yo previamente. Y los clavos. Las tetas de los clavos. Vamos a poner sal. Hemos bajado un poquito el fuego. Y otra cosa que se me había olvidado, que es imprescindible el vinagre. Pero bueno, vosotros que sois buenos y buenas cocineras, sabréis que sin vinagre no se podía hacer un escabeche. Aquí lo dejo. Y vamos a ir moviendo la verdura. Y ahora que la zanahoria está medio cocinar, lo la corto finita. Vamos a echarle el laurel y la alcachofa. Y otra cosa. Como si os gusta la alcachofa, cada vez que sacareche, os acordáis de mí, tendréis más alcachofa. Porque no lo toma el sabor del pescado y está súper exquisita. Bien. Esto va tomando color. Le voy a poner un poco de pimienta. Lleva el clavo, pero yo le pongo pimienta. Ahora ya, le vamos echando la cebolla cortada, muy finita también. Toda la cebolla. La cebolla lo mismo. Os va a gustar mucho comerla porque toma todos los sabores. Y los otros mismos, luego vais a poner las cantidades de cosas que os gusten más. Como la alcachofa, o más cebolla, o más panahoria. Ajos, el intercindirle, ponedle ajos. Y ahora subiremos un poquito el fuego. Y habéis visto que hemos apartado el jurel, el pescado. Lo hemos pasado a una fuente que luego podamos recalentar. Porque una vez que se ha hecho el escabeche, yo lo dejo cinco minutos que termine de cocinarse con el jugo suyo, con el envinagrado. Bueno, amigas, no me he dado cuenta y he seguido cocinando y el vídeo no estaba marchando. Pero os digo, en el aceite que ha quedado poco de haber frito las verduras, le he puesto dos cucharadas de pimentón. He apartado la sartén del fuego y le he echado las dos cucharadas de pimentón. Al minuto, al segundo, se le echa un vaso de vinagre y se remueve y sal. Se remueve y cuando empieza a hervir el vinagre se deja un minuto hasta ver que se ha evaporado el alcohol del vinagre. Y a continuación le he echado un litro de agua. Este vídeo, ya os digo, no me he dado cuenta y se ha grabado, no se ha grabado. Así que yo aquí ya tengo el pimentón, la sal, el vinagre y el agua. Y ahora esta agua tiene que hervir, ha de hervir bastante. Una vez que haya hervido, tenemos que echar esta agua sobre el pescado. Y ahora mismo os explicaré cómo se hace. Bueno familia, después de haber estado herviendo unos 7 minutos el agua con el vinagre, la voy a echar sobre el pescado y la verdura. A ver, que quede bien empapado. Igual para este recipiente he hecho un poquito de más, pero no pasa nada. Siempre es mejor que cubra bien el pescado y que se cocine bien. Y ahora voy a bajar el fuego, como podéis oírlo va a tope, voy a bajar el fuego y voy a poner el pescado unos minutitos, con llama muy baja, para que se termine de cocinar y absorba el pescado, todo el jugo de las verduras. Espero que os esté gustando este vídeo, aunque al final ha sido un poco accidentado, pero espero que lo entendáis. Y sobre todo lo quiero dedicar, este escabeche, a mi amiga Chisca, que me ha dado la patraca durante 3 semanas. Ponnos el escabeche, haznos la receta del escabeche. Así que ahí va para ti, Chisca, y para toda la gente que me quiera escuchar y que me quiera seguir. Espero vuestros links, espero vuestras campanillas, espero vuestras suscripciones y todo, todo lo que queráis para agradecer este humilde trabajo que hago para vosotras. Bon profit!